y el movimiento es este, como que aventamos un golpecito de la cadera hacia el frente miren de ladito, como que flexionamos y aventamos un golpecito hacia el frente y luego regresamos hacia atrás, luego aventamos el golpecito hacia el frente y regresamos de nuevo hacia atrás cuando damos el golpe hacia el frente tenemos que apretar los músculos los músculos se aprietan y así se quedan y las rodillas también se aprietan cuando damos el golpe hacia atrás, las rodillas se sueltan, o sea que quedan floquitas seguimos, golpe hacia el frente, golpe hacia atrás, golpe hacia el frente y el golpe hacia atrás estamos trabajando la cadera, ahora estamos trabajando el abdomen lo que queremos es, estamos haciendo abdominales de pie recuerden, cuando nos acostamos las abdominales son así, ¿verdad? estas son nuestras abdominales, pero estamos haciendo abdominales de pie y aquí está, queremos trabajar el abdomen entonces, ¿qué vamos a hacer? al movimiento de que el golpe va hacia el frente nuestros hombros van hacia atrás hacia atrás, pero no movemos la espalda lo único que movemos son los hombros miren, ¿se fijan? yo aquí tengo esta parte apretada lo que quiero bajar es esta parte, ¿ven? tengo que apretar esta parte ahora, suelto al momento de que suelto esta parte se tiene que hacer así, respiro doy el golpe hacia el frente suelto y tengo que apretar aquí ahora hacia atrás suelto así es como lo hacemos, mis chulas ahora vamos con nuestros hombros cuando flexionamos nuestras rodillas aventamos hacia frente los hombros hacia atrás apretamos aquí cuando aventamos la cadera hacia atrás esta parte de los hombros como que la aventamos hacia el frente para hacer nuestra abdominal de frente entonces como que la aventamos hacia el frente igual si estamos haciendo esto la aventamos hacia el frente para poder apretar esto ¿ves? cuando la hacemos hacia atrás esta parte se estira cuando la hacemos hacia el frente esta parte se hace así ok entonces estamos así ¿se fijan? solo estoy moviendo la cadera y los hombros cuando aviento los hombros hacia atrás esto lo estiro que es cuando doy mi respiración cuando hago hacia el frente aviento mis hombros hacia el frente como para agacharme para hacer esa abdominal de pie y suelto el aire respiro estiro la parte del estómago suelto aprieto el estómago respiro suelto respiro suelto si se dan cuenta solo estamos moviendo la cadera y los hombros no estamos moviendo la espalda no tiene por qué doler la espalda no tiene por qué doler el pecho lo único que nos tiene que doler es esta parte del estómago los glúteos porque al momento de que hacemos esto estamos apretando los glúteos entonces los glúteos también nos van a doler las piernas y nuestros pies es lo único que nos tiene que doler ahora vamos a hacer los lentes mis chulas 3 2 1 vamos a verlo de lado 3 2 1 ven como mi grasa se acumula y esto es lo que quiero bajar yo esto es lo que quiero bajar estiramos apretamos estiramos apretamos solo estamos moviendo la cadera y los hombros la cadera aventamos el golpecito hacia el frente recuerden de tomar bastante agua al día agregar verduras a sus comidas y pues obtener lo que queremos pero recuerden vamos a hacerlo despacio porque somos primerizas en nuestra primera vez lo tenemos que hacer despacio para no lastimarnos nuestra espalda para no lastimarnos absolutamente alguna otra parte de acuerdo entonces lo hacemos despacio de esta forma aparte estamos trabajando los brazos trabajamos el abdomen y necesitamos trabajando nuestra pelvis nuestras piernas también y nuestros pies se fijan estoy haciendo completamente despacio y para las personas que lo hacen recio pues ya no manejan así ven esto es rápido esto es hacerlo rápido pero si lo hacemos rápido nos va a doler lo que es esta parte de aquí porque lo estamos haciendo demasiado rápido demasiado rápido entonces nos va a doler esta parte de aquí y para que funcione pues lento sinceramente lo hacemos lento bueno mis cholas yo trabajo este movimiento 20 días 5 días a la semana de lunes a viernes descanso sábado y domingo y trabajo ejercicios para mi cintura y ejercicios para aumentar esta parte de mi cuerpo para reducir la cintura recuerdan hay muchísimos movimientos que podemos hacer y para trabajar esta parte pues hay muchísimos otros que podemos trabajar pero todo depende de tu cuerpo lo que quieras aumentar lo que quieras bajar todo depende de ti bendiciones mi reina para que